Ha dicho Meibor, nuestra especialista en crimen especializado, una de las personas que denunció, la primera que denunció el cárter de los cinco soles, o sea que tiene información muy importante, no es una cualquiera, que la Fiscal General del Estado está seriamente comprometida con los intereses que representa su amante, el señor Garzón. Bueno, hombre, desde el momento en que sabemos sus conversaciones con Villarejo, sabemos que esta señora es una delincuente y que el señor Garzón es otro delincuente, un juez prevaricador. Eso es gravísimo, porque claro, la justicia es en lo último en lo que confía la gente, quiere decir, la última barrera frente al despotismo, frente a la corrupción, etc. Y si la justicia falla, como está fallando de esta manera, pues es que estamos en manos de delincuentes, literalmente, delincuentes. O sea, no se les puede llamar de otra manera. Y son ellos los que mandan este país. ¿Cómo se ha llegado aquí? Esto es muy importante. ¿Cómo se ha podido llegar aquí? Mi opinión es que se ha llegado aquí por la destrucción o deformación de lo que se decidió en la transición. La transición, como hay que recordar, no fue que se reconciliaran los españoles, que estaban reconciliados desde mucho antes, sino que gracias a esa reconciliación se pudo hacer la transición con unos políticos, en su mayoría muy flojos. Pero hubo algo que todo el mundo quiere olvidar. Y es que la transición se hizo mediante un referéndum que se planteaba el paso a la democracia desde el franquismo, de la ley a la ley. Es decir, desde la legitimidad del franquismo, que es una legitimidad histórica indudable, a la legitimidad democrática. A este referéndum se opusieron todos los que se llamaban demócratas, o sea, que estaban agrupados en torno al Partido Comunista, el Partido Socialista, que nunca han sido demócratas. Pues estos señores fracasaron de una manera radical. Intentaron una huelga general, que no les salió, y luego intentaron el boicot al referéndum, que les salió menos todavía. El paso a la democracia, de la ley a la ley, del franquismo a la democracia, sin romper con el franquismo, porque era lo que llamaban los rupturistas, querían romper, para encontrar la legitimidad en el Frente Popular, entre los que perdieron la guerra, que, insisto, eran una alianza de separatistas y sovietizantes, básicamente. Bueno, pues este referéndum empezó a olvidarse muy pronto, y la derecha en general trató de olvidar el pasado, trató de olvidar el franquismo como si no hubiera existido, como si ellos no tuvieran nada que ver con él. Claro está que tenían todo que ver con él, pero ese era el punto débil en el que se apoyaron los separatistas y los comunistas y socialistas, etc., que habían sido desbancados en el referéndum, para ir socavando la democracia, en definitiva, la legalidad. Ya empezó la corrupción muy pronto, empezó muy pronto, o sea, aquello de la muerte de Montesquieu, empezó una serie de, ya, el juicio Rumasa, etc., toda una serie de cosas que fueron institucionalizando la corrupción. Esto ha sido un proceso muy largo porque, evidentemente, la situación social dejada por el régimen anterior era muy sólida y ha resistido año tras año. Pero llega un momento en que la derecha, o sea, la derecha no solo trata de olvidar, sino que se suma a esto, y esto fue con Aznar en 2002. Aznar condenó el alzamiento del 18 de julio. Eso quiere decir que estaba escupiendo sobre las tumbas de sus propios padres y abuelos. Quiere decir eso, a esa villanía ha llegado Aznar y los demás. Y que es una cosa, a partir de ahí ya quedó el campo completamente abierto, pues, para Zabatero, para los separatistas, hasta llegar al golpe de estado permanente en que hoy vive el país. Porque es un golpe de estado permanente cuando tenemos una región, que además quiere ser imitada por otras, una región que se declara abiertamente en rebeldía, vamos, la región no, los separatistas, los grupos separatistas, en rebeldía contra el poder central. Bueno, todo esto va junto. Es decir, no pueden, primero, hay que ver la cosa en su perspectiva histórica porque si no, no se entiende nada. En segundo lugar, hay que ver cómo se ha llegado aquí. Y en tercer lugar, hay que ver los aspectos repugnantes que está tomando la situación.